... ...desde mayo de 1992... ...el Teatro de la Maestranza se ha convertido en el epicentro de la lírica... ...y ponende cultural y musical del sur de Europa... ...¿cómo se piensa una programación tan extensa y variada? ...le invitamos a descubrir a la persona encargada de esta difícil tarea... ...pero además tenemos el sano propósito de conocer a este asturiano enamorado de Sevilla. A ver, ¿qué tal? Muy bien, encantado de teneros aquí. Voy a intentar que disfrutes también la entrevista... ...a pesar de que no sea uno de los fuertes, según tú me dices. Pero bueno, la comunicación, ¿cómo no va a ser un fuerte tuyo o la comunicación? Bueno, no es que sea un fuerte, es una obligación... ...entonces uno lo hace lo mejor que puede... ...pero la verdad que no, soy una persona bastante tímida yo creo... ...no me considero especialmente extrovertido, o sea que... ...no es fácil, no es fácil. Pero bueno, y al final uno está habituado a comunicar y a dialogar con la gente. Lógicamente, estando donde estamos y representando lo que representa el Maestranza... ...no solamente para la cultura de Sevilla, sino para la cultura de este país... ...y yo diría que del mundo, que es uno de los templos más importantes que tenemos... ...la responsabilidad entiendo que debe ser enorme. Sí, hombre, sí que es una responsabilidad grande. Lo que pasa es que uno el día a día lo asume con bastante naturalidad... ...y al final es un trabajo especialmente bonito yo creo, ¿no? Sobre todo cuando haces espectáculos que la gente los disfruta... ...y valora mucho el trabajo que hay detrás, o es tan estimulante y tan motivador... ...que a veces no lo vives con el grado de responsabilidad que realmente tiene, ¿no? Quizá en eso el día a día te lo deja un poco tamizado y te tranquiliza... ...porque bueno, momentos de estrés y de dificultades hay a montones... ...pero bueno, yo creo que luego todo lo compensa, ¿no? ...cuando subes el telón y la cosa funciona. Vamos a intentar, Javier, que durante estos minutos la gente que nos está viendo... ...sepa qué pasa por la cabeza o no sé cómo es el día a día de un director... ...de esta magnitud, ¿no? ...con este templo, como decíamos antes... ...¿cómo es tu papel en blanco? ¿Cómo te enfrentas tú al día a día? Mira, el día a día es una parte y luego este trabajo tiene mucho de planificación... ...¿vale? La planificación es importantísima, entonces nosotros estamos trabajando... ...de hecho, incluso a tres y cuatro años vista. Eso es lo que la gente no sabe, ¿no? Cuando tú sacas un programa como este, con toda la información de toda la actividad... ...que se va a proponer en la temporada 23-24, que es la que estamos desarrollando ahora... ...la gente no sabe que llevas haciendo esto desde el año 2019, 2020 y 2021. Y esa parte de planificación es la que verdaderamente hace que te lleves el trabajo a casa. Evidentemente, no desconectas en ningún momento, estás siempre dando vueltas... ...estás siempre buscando, creando un discurso artístico que sea coherente... ...que sea motivador, que sea estimulante, que apetezca... ...que de alguna manera el público aprecie, porque estás haciendo propuestas un poco populares... ...pero al mismo tiempo estás aportando nuevas visiones y nuevas estéticas... ...y nuevas propuestas que no se hayan visto nunca. Buscar esos equilibrios es bastante complicado y sobre todo porque además uno tiene unos recursos limitados. Ese es el gran problema de la gestión de cualquier cosa, pero de un teatro también, lógicamente... ...es que quieres hacer algo pero lo tienes que hacer con unos recursos limitados. No solo unos recursos económicos, sino también técnicos, humanos... ...todo eso condiciona y buscar ese puzzle planificando a largo plazo te permite que las cosas salgan lo mejor posible. Porque un teatro no deja de ser una máquina de engranaje perfecto. Cuando la gente ve que se levanta el telón detrás de esas puertas que tenemos ahí detrás... ...parece que todo es magia, pero requiere un trabajo tremendo y muchas veces estamos aquí ensayando una producción de ópera... ...pues casi un mes antes de que se levante el telón y eso detrás hay muchísima gente implicada... ...y todo eso hay que conseguir que sea un ensamblaje de reloj, de mecánica absolutamente sincronizada y perfecta. ¿Hay una narrativa entonces a la hora de hacer un programa como el que estamos presentando ahora? ¿Hay una coherencia entre espectáculos? Buscas la mayor coherencia posible, sí, sí, sí. Lógicamente bebes un poco de la tradición del propio teatro... ...y luego buscas nuevas visiones, nuevas estéticas dentro de las obras que a lo mejor sean más trilladas y más conocidas... ...para provocar un poco la idea del lema, vuelve a mirar, que no sea simplemente el venir y volver a vivir una experiencia que has ya disfrutado en algún momento... ...sino que de alguna manera las artes escénicas si algo tienen es que cada vez que surgen pues tienen ese punto de absoluta novedad... ...exclusividad y experiencia completamente novedosa. Incluso cada función de título que haces, lo último que hicimos aquí fueron cuatro funciones de norma... ...cada función de norma es diferente porque sucede en ese instante. La relación de la gente también era diferente. Exacto, la energía que se genera también entre el público y los artistas, eso es absolutamente único cada vez que se levanta el telón... ...y eso es la parte realmente bonita de lo que son las artes escénicas, por lo que tiene además de que necesitas unos intérpretes... ...que de alguna manera vuelvan a la vida las obras que existen sobre el papel, pero que si no hay unos intérpretes que te las trasladen no existen. En un museo tú tienes tu relación directa con el cuadro, pero en las artes escénicas la música sobre el papel no vive... ...necesitas el intérprete que te la vuelva a mostrar, que te la redescubra, que te aporte algo nuevo... ...yo creo que eso es lo que tiene de mágico el teatro y la ópera y los conciertos sinfónicos en general. Javier, en ese proceso, ¿cómo es? ¿Vienen hacia aquí las compañías, os ofertan? ¿Vosotros vais a buscar? ¿Cómo es? Nosotros, dependiendo del tipo de espectáculo, generalmente no son compañías que vienen... ...cuando estamos hablando de producciones escénicas, cuando hacemos una producción escénica... ...nosotros la montamos directamente casi desde cero, podemos incluso hacer una nueva producción... ...de todo lo que tiene que ver con escenografía, vestuario, haces una nueva producción y se prepara todo aquí... ...los artistas vienen, ensayan y se hace desde cero, por eso estamos a veces casi un mes ensayando. ¡Gracias! 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 Es una ópera más, va a ser una ópera más inspirada en Sevilla, que hay tantísimas, más de 150 obras inspiradas en Sevilla, pues esta será una más, que además se va a estrenar aquí en Sevilla. Bueno, ¿qué hace un asturiano aquí, cómo llega hasta el Teatro de la Maestanza? Entiendo que es, lógicamente, por ese puesto, ¿no?, al que optaste si ganaste, pero ¿cómo decides, cómo tomas tú esa decisión? Bueno, yo creo que el trabajo de los directores es eso, tratar de entrar en proyectos nuevos, que te estimulen, que te apetezcan, en el que tú consideres personalmente y con toda la humildad del mundo que puedes aportar algo y entonces vas intentando acceder a propuestas que te puedan parecer apetecibles y que de alguna manera creas que son útiles también para la sociedad, donde se establece y donde se arraiga el teatro. Yo empecé en el Teatro del Liceo de Barcelona en el año 99, ya ahí en la dirección artística con Joan Matabos, que ahora es director del Teatro Real de Madrid y yo creo que todos en este mundo vamos cambiando porque los proyectos de alguna manera, no sé si se agotan, pero yo creo que es muy sano tanto para ti como profesional como para el propio espacio escénico que de alguna manera se renueven las propuestas. Tú tienes una línea y puedes ir innovando y puedes ir creciendo tú mismo también con el propio teatro, pero al final yo creo que es sano que en un momento determinado vengas a vía nueva con criterios completamente nuevos y que puedan aportar visiones completamente distintas. Yo estuve en Barcelona cuatro años, ahí no dirigía el teatro, gracias a Dios, y estaba a las órdenes del que era el director artístico en aquel momento, pero luego me trasladé a Oviedo, del que yo soy natural, yo nací en Oviedo en el año 72 y ahí sí que estuve desde el año 2003 hasta el 2018 y a principios del 19 decidí que después de 15 años ya trabajando ahí me parecía sano tanto para la ópera de Oviedo como para mí el buscar nuevos horizontes y de ahí surge un poco la idea de venir a Sevilla porque además yo con Sevilla tenía ya un vínculo muy importante, llevaba muchos años viniendo aquí, conocía casi todo el equipo, al final este mundo es muy pequeño, ibas conociendo un poco a la gente que se mueve en todos los teatros, ibas conociendo un poco lo que se hace en todos los teatros y entonces bueno, pues cuando surgió la oportunidad me parecía como un paso muy natural y muy apetecible el venir a Sevilla, aparte de que la ciudad me encanta también. Está atrapado también, ¿no? Esta tía la atrapa. Claro, es muy fácil, tiene un magnetismo especial y que no solo me pasa a mí, le pasa a todo el mundo, los artistas cuando vienen aquí están fascinados y muchos se quieren mudar, hay muchos que dicen yo me quiero comprar una casa en Sevilla, bueno, ánimo, venga, porque además luego es una ciudad bien conectada, de alguna manera puedes, claro, los artistas se mueven constantemente, dices tú, bueno, si no sales vía Sevilla directamente en Madrid estás en dos horas y media. Al final está siguiendo un poco también la vida de las reinas de España, ¿eh? Sí, ¿no? Este teatro, la reina, el campo amor realista, la reina Letizia, es decir, que al fin y al cabo la reina es... La reina Letizia es de Oviedo también. Bueno, esto sí, o sea que al final está buscando casi con la realencia. No lo había visto desde ese punto de vista, pero mira, seguimos... Hay que volver a mirar. Exactamente, seguimos el mismo camino. Me conformo con dirigir el teatro, no quiero reinar en ningún sitio. Bueno, no sabemos si llegaremos al real, ¿qué pudiera ser? Bueno, no lo sé, la verdad es que yo tampoco me planteo nada, ¿no? Yo creo que lo bonito es estar comprometido con el proyecto en el que estás sin pensar en lo que viene detrás. Yo siempre pienso lo que viene detrás es la jubilación directamente, ¿no? Aquí estoy estupendamente bien, contento, me tratan muy bien, el equipo es fantástico y yo creo que estamos haciendo una tarea. El día que veamos que la cosa no funciona, pues me imagino que si no soy yo el que me dé cuenta, espero que otros se den cuenta y me lo hagan saber. Bueno, ahora hablaremos un poquito de lo que viene en esta temporada, pero sí es verdad que hay que tener un punto de atención también sobre el flamenco, porque el que llegara a templos como este también hemos citado el Real o el propio Liceo de Barcelona, ¿no? Es decir, de hecho que se abriera esos espacios que estaban totalmente vetados a algo tan importante como el flamenco, el maestanza siempre ha sido referente en eso. Hombre, yo creo que esta es la cuna, ¿no?, del flamenco y aquí siempre se hacen propuestas de altísimo nivel. No en vano gran parte de la programación de la Bienal, digamos, los espectáculos de gran formato con las grandes estrellas del flamenco suceden aquí cada dos años, ¿no?, cuando hay bienal. Y nosotros tenemos una atención muy especial por el mundo del flamenco que, evidentemente, cultivamos con grandísima pasión y con grandísima dedicación. Este año tuvimos a Israel Fernández, tuvimos hace muy poquito al Ballet Nacional de España estrenando en Sevilla una obra inspirada en Rubén Afanador, fotógrafo colombiano con tantísima vinculación con el flamenco, ¿no?, aquellas fotos y cartel de la Bienal, si no me equivoco, en el 2008, con dirección de Rubén Olmo, sevillano también del Ballet Nacional de España, hicieron un espectáculo, yo me atrevo a decir, glorioso, con coreografía de Marcos Morau, el director de la Veronal, y que ahora va a rodar por los grandes teatros de España. Este año, en febrero, va a estar en el Teatro Real de Madrid, luego va a estar en el Palau de les Arts de Valencia, y estoy convencidísimo de que es un espectáculo que va a estar en muchísimos espacios, tanto nacionales como a nivel internacional. Y es una fusión del mundo del flamenco con la coreografía contemporánea, que yo creo que es un espectáculo muy poderoso, muy poderoso y muy hipnótico. Tuvo una acogida aquí verdaderamente delirante con el público. Visto, además, como también a través de la Cerva de los Grammys, que también, lógicamente, las que estamos hablando de los grandes, y aquí también será Tomatito, por ejemplo. Será Tomatito, tenemos a Eva Yerba Buena, al final también, o sea que siempre tenemos, es verdad que los años que no hay Bienal quizá tengamos un poco más dedicación, los años que hay Bienal a lo mejor estamos un poco menos dedicados al aspecto del flamenco, porque tiene ya un mes casi entero de programación dedicada, única y exclusivamente a lo más grande del flamenco. Entonces, hay que buscar un poco equilibrios. Bueno, lo próximo que tenemos en esta temporada, es decir, lo que vamos a ver en ese escenario, ¿hacemos un pequeño repaso, te parece, Javier? Lo que tú quieras. Sobre lo que vamos a ver, empezamos, ¿no? Tenemos un montón, ¿no? Sílfide, ¿no? Que es lo primero que tenemos ya para hacer, aparte de la selección, que no se nos olvide, de la selección de los ocho grandes, también hay que hacerlo. Sílfide, ¿no? Es lo que... Sílfide es el ballet clásico al que nos dedicamos un poco ya tradicionalmente todos los años, justo después de Reyes, es, digamos, nuestra primera programación todos los años, cuando empieza el mes de enero, tenemos, pues, bueno, pues esa fiesta de lo que es el ballet clásico en el sentido más tradicional de la palabra y este año, pues, volvemos a contar con la Compañía Nacional de Danza bajo la dirección de Joaquín de Luz en un espectáculo que se acaba de estrear en el Teatro de la Zarzuela y que, bueno, está haciendo las delicias del público de Madrid, o sea, que yo invito a todo el mundo a no perderse esa maravillosa Sílfide que abre un poco el mundo del ballet romántico, ¿no?, ya históricamente y que creo que es una pieza que vale muchísimo la pena que el público redescubra. Hace mucho tiempo, no estoy ni siquiera seguro, fíjate, y ahora me quedo un poco, no estoy ni siquiera seguro si se había hecho en este teatro antes, pero desde luego, si se ha hecho, se ha hecho hace mucho tiempo, o sea, que yo creo que es un momento estupendo para volver a revisitar, ¿no?, esa Sílfide. Una ciudad que en el romanticismo tuvo y aportó tanto como Sevilla, también, ¿no?, se volvemos otra vez a mirar, como decían. Esta ciudad se ve que desde un momento de la historia fue el centro del mundo y, hombre, tiene una tradición impresionante y, efectivamente, incluso en el romanticismo también, con lo cual yo creo que ese culto al ballet clásico romántico es una parte absolutamente indispensable, ¿no?, del discurso artístico del teatro. Bueno, entre otras que tenemos, también destacamos a Alcina, ¿no?, que hay que poner también un poco el punto de atención sobre eso, porque también va a ser algo importante lo que suceda en ese escenario. Ahí nos vamos a la ópera, nuevamente, ¿eh?, recuperamos un poco lo que es el… yo creo que esa es la esencia y el ADN del teatro de la maestranza tiene que ver sobre todo con la lírica y la música sinfónica, a través de la programación del arroz y de algunos otros conciertos que nosotros programamos también, pero, evidentemente, la lírica es un objetivo y un centro neurálgico, digamos, de lo que debe ser el discurso artístico del teatro. El barroco no es uno de los repertorios más habituales de esta casa y yo sí me propuse que, además, teniendo una orquesta barroca de Sevilla que trabaja y visita otros centros, como puede ser el Teatro Real de Madrid, y me parecía que resultaba un poco absurdo no tener un discurso dedicado al barroco, por lo menos cada cierto tiempo dentro de nuestras temporadas. Empezamos con Agripina en mi primera temporada, la 19-20, que, de hecho, fue lo último que se hizo antes del COVID, y ahora retomamos con Alcina, otra de las obras maestras de Händel, y, bueno, como decía, con la barroca de Sevilla en el foso, con el maestro Andrea Marcon dirigiendo, que es uno de los grandísimos especialistas en el repertorio barroco, y con un cast, además, que tiene una presencia española importantísima que va a estar, francamente, bien. La producción es una producción que viene de la Deutsche Operandrein, de Düsseldorf, con una de las grandísimas directoras de escena de la actualidad, que es Lotte de B. Yo creo que la implicación también con las figuras femeninas en todo lo que es el mundo de la creación es importantísima, y, en este caso, no es porque sea mujer, sino porque es una de las grandes, realmente, con lo cual es una maravilla poder tener un espectáculo suyo en el Teatro de la Maestranza en febrero. Tres funciones que yo estoy seguro que van a ser un gran disfrute para todo el público amante del barroco y para el público amante de la ópera en general. Bueno, y si abrimos la ventana por la trasera, también vemos la joya del barroco, que está aquí justo detrás, en la caridad. La zarzuela también tiene, como citábamos antes, lo que ha pasado, pero los gavilanes también llegan a este escenario. Los gavilanes llegan por primera vez, zarzuela de Jacinto Guerrero, que llega por primera vez aquí al Teatro de la Maestranza, recuperando un poco la colaboración ya habitual y que en estos dos últimos años había quedado un poco marginada, no por nada, sino porque no había surgido, la visita nuevamente del Teatro de la Zarzuela, que es el gran centro de creación y de producción de zarzuela de este país, una de las unidades del Ministerio de Cultura, con el que tenemos una relación maravillosa y que es parte esencial de este teatro. Y bueno, pues estamos encantados de volver a contar con una producción, en este caso de Mario Gás, otro de los grandísimos directores de escena del panorama internacional a nivel de ópera y zarzuela, y bueno, con un cast fantástico y la dirección de Oliver Díaz, que es un gran especialista, que ha sido director titular del Teatro de la Zarzuela, con lo cual yo creo que es una zarzuela que por primera vez se va a ver aquí y que vamos a disfrutar muchísimo. Y cerraríamos con Verdi, con Nabucco, que también volvemos a la ópera, al templo. Sí, ahí volvemos, llegamos a la ópera más popular. A la ópera más popular comentábamos antes con una nueva producción que hemos hecho en coproducción con algunos de los centros líricos internacionales más importantes, como es el Gran Teatro de Ginebra, los teatros de la ciudad de Luxemburgo y la ópera de Amberes y Gante, y el Teatro de la Maestranza, una coproducción a cuatro que te permite no solo compartir costes en lo que tiene que ver con la realización de vestuario, escenografía, sino la seguridad de poner en el mapa también al Teatro de la Maestranza en todos estos ciclos y teatros europeos de gran repercusión. Yo creo que todo lo que es colaborar con otros centros es importantísimo de cara a darle una visibilidad fuerte al teatro. Y en este caso, yo estoy además muy contento porque va a ser la primera vez que Cristiane Yatay, que es una directora de escena brasileña muy reconocida en el mundo del teatro, pero que entra en el mundo de la ópera por primera vez, estrenó este Nabucco en Ginebra el pasado mes de junio, fue un éxito apoteósico y estoy seguro que aquí la gente lo va a disfrutar muchísimo. Una visión contemporánea muy respetuosa con lo que es la obra y con lo que es el conflicto de civilizaciones, que es de tantísima actualidad ahora. Ella trabaja mucho ese mundo visual de los desplazados, de la emigración y lo hace con un efecto absolutamente impactante en lo que tiene que ver con lo visual, pero con esa música maravillosa de Verdi que vamos a poder disfrutar con un cast estupendo que está compuesto por Juan Jesús Rodríguez, barítono onubense que ya nos visita con cierta frecuencia, uno de los barítonos verdianos de mayor repercusión internacional, María José Siris, soprano con grandísima carrera también, Simón Orfila en el rol de Zacarías, son un poco los papeles principales y la batuta del maestro Champa que hizo un balón y más que era aquí hace un par de años cuando teníamos aquellos aforos reducidísimos durante el periodo COVID en la temporada 2021, pero que hizo un baile de máscaras también de Verdi que causó sensación. Yo creo que ese Nabucco va a ser un cierre maravilloso de temporada. ¿Qué tienes en la cabeza que te gustaría ver ahí que no se haya visto todo el día? Uy, tantísimas cosas. Cuando te pones a pensar, yo creo que hay muchas cosas que te apetece hacer y que a veces no puedes por determinadas limitaciones y otras veces porque en el discurso no encaja, a lo mejor, y tienes un poco que proyectar más a futuro, pero bueno, por tener tienes muchos caprichos, pero son caprichos personales. Yo creo que cuando uno es director de un teatro no puede programar según sus caprichos personales, tiene que programar un poco según lo que cree que es adecuado en cada momento y para la ciudad donde trabaja y para el teatro donde está. Entonces, no sé si tiene mucho sentido que yo te diga ahora que me muero por ver Lady Madness de Sostakovich, o yo qué sé, o los maestros cantores de Wagner. Hay tantísimas obras, tantísimas, que yo creo que además no se han visto nunca aquí. Bueno, unas llegarán y otras llegarán más adelante, incluso cuando yo no esté seguramente. Pero bueno, poco a poco. No deja de ser un teatro joven, tiene 30 años de historia, 32 ahora. Pero bueno, yo creo que hay muchos, se han hecho muchas cosas y yo creo que quedan muchas cosas por hacer. El año pasado se hizo Jenufa de Janacek, que era un título absolutamente imprescindible en un teatro de ópera de nivel. Tener en el repertorio Jenufa era, digamos, una deuda pendiente. Hay muchas cosas que se tienen que ir haciendo y que poco a poco vendrán y otras pues ya vendrán más adelante seguramente. Nos hemos dejado La Bella Susona, de la que habíamos hablado un poquito, y hay también una colaboración con una ópera contemporánea que se llama Lazarillo, de David del Puerto. Entonces, tenemos una atención bastante importante a lo que es la creación actual también, que yo creo que un teatro de ópera no puede desatender todo lo que tiene que ver con eso, con el apoyo a los nuevos compositores y las nuevas vías de exposición de lo que es el mundo de la ópera en el siglo XXI. Y en ese sentido estamos muy orgullosos de estrenar La Bella Susona, ópera sevillana de Alberto Carretero. También Sevilla Noel. Y el Lazarillo no es un estreno porque ya se estrenó, pero se estrenó este año, con lo cual en Sevilla también va a ser primera vez. Y lo que estamos buscando es un espacio alternativo porque se hacía en el Lope de Vega y ahora mismo al estar cerrado pues tenemos todavía un poco que cuadrar dónde lo vamos a hacer. ¿Cuándo llegas a casa te pones música o no? Pues mira, yo generalmente escucho música por necesidades profesionales, sobre todo la música que programo. Si no, me pongo otro tipo de música, generalmente no. ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de...? Pues un poco de todo, escucho jazz, escucho pop, escucho un poco de todo. Me gusta mucho barroco, sí me gusta mucho, pero no tanto ópera como música instrumental directamente. Me gusta el piano también, me gusta un poco todo, no tengo mayores. Para el resto de los mortales que no nos dediquemos, por ejemplo, a la música, no nos ponemos música para despejarnos, entiendo que tú tienes que ser al contrario un poco, ¿no? Sí, porque yo la música generalmente la escucho en directo aquí en este teatro y claro, por motivos de trabajo viajo mucho a ver ópera y a ver otros espectáculos, otros teatros, entonces tengo bastante, no digo saturación porque no puedo decir que no me guste, evidentemente es un trabajo que lo disfruto también, pero sí cuando estoy en casa es raro, es raro. Escucho más noticias y escucho podcast que tienen que ver con la actualidad, escucho más palabra única y exclusivamente que música, pero bueno, música también me pongo de vez en cuando. Bueno, espero que no te haya costado trabajo comunicar, desde luego ya te digo yo que desde fuera que no, pero bueno, que lo importante es que hayas estado, para nosotros es un auténtico placer tenerte. Para mí un gusto también. Y bueno, saber que tienes muchas cosas por delante, sobre todo de mucha cosita aquí dentro que tiene que ponerse ahí. Sí, estamos planificando, ya te digo, 24-25 está casi completamente cerrada, 25-26 estamos trabajando y estamos empezando 26-27, o sea que, y lo que pasa es que además el tiempo pasa muy rápido, cuando crees que dices tú, bueno, esto está dentro de tres años y llega, 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 llega con una velocidad que la verdad que mete un poco, asusta, asusta de lo rápido que pasa el tiempo, pero bueno, contentos de ir dejando en la historia del teatro espectáculos que bueno, que de alguna manera marcan una línea y también marcan experiencias relevantes para el público y que de alguna manera te transforman también y te hacen crecer, o sea que esa es un poco la necesidad y la esencia de lo que debe de ser un teatro como este. Y volver a mirar, que no hay que dejar de mirar y sobre todo cada vez que pasamos por aquí, por el Paseo de Colón, porque siempre vemos aquí imponente el templo. Es la idea de descubrir, más que de redescubrir, aunque mucha parte del repertorio se base a veces en materiales que tienen muchos siglos de historia, pero que tienen tanta vigencia actualmente que según la visión estética que les des, pues tienen una novedad casi, casi absoluta. Un placer. Te tengo un placer. Lo mismo digo, a vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.